Amigos, de inmediato las palabras del diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Vamos a escucharlas. Buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Estamos aquí desde la Asamblea Nacional, momentos en que está finalizando el debate iniciado durante el día de hoy sobre el decreto de emergencia financiera enviado por el compañero presidente Nicolás Maduro a esta Asamblea Nacional para su aprobación. Nosotros, conocedores de lo que iba a ocurrir, teníamos conocimiento pleno que la bancada de la derecha no iba a aprobar este decreto desde el primer momento. Es importante que el país sepa que el día 18 de enero en declaraciones a la radio Caracol, cadena Caracol de Colombia, el señor Torrealba decía textualmente, yo creo que no tienen otro camino sobre una pregunta del decreto de emergencia económica. La crisis económica va a ser respondida por la oposición no aprobándole un insólito decreto que pretende darle todo el poder a los causantes de la crisis. Allá desde el 18, esa era la orden que había recibido la bancada de la derecha. Luego intentaron montar el show aquí en la Asamblea Nacional con los ministros y las ministras desconociendo inclusive el funcionamiento de la Asamblea y cómo es la interpelación y la comparecencia de algún funcionario del Estado. Es bueno que el país lo sepa que jamás y nunca fueron invitados de manera formal ningún ministro, ningún jefe del Estado, ningún jefe de organismo del Estado. Fue una comparecencia de manera voluntaria que se iba a dar y no se dio en las condiciones que debió darse. Fijaron otras condiciones, no eran las adecuadas que debía darse en una reunión tan importante de trabajo. Igual, no hay ningún desacato. Quienes hablan de desacato desconocen total y absolutamente cómo es la forma de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Un funcionario puede excusarse por no asistir y luego asistir. No existe el desacato en esa figura. Sin embargo, es el desespero y el desconocimiento. Ahora, hoy aquí en la Asamblea Nacional hemos escuchado cómo se ha impuesto la tesis abierta, clara de Fede Cámaras, cómo se ha impuesto la tesis abierta, clara de los sectores empresariales, la bancada de la derecha subordinada absolutamente a los intereses del capital. Hoy ha negado este decreto dándole espalda al país. Han admitido que hay una emergencia económica, que hay una crisis económica. El presidente Maduro vino aquí a la Asamblea Nacional, ellos lo admitieron, pero inexplicablemente niegan un decreto para ayudar a resolver la crisis. Inexplicablemente porque es un momento que todos los venezolanos y venezolanas deberíamos sumar. Yo voy a leer rápidamente una declaración del bloque de la patria. Dice lo siguiente. Comunicado apoyo al decreto de emergencia económica, el bloque de la patria tomando en consideración la difícil situación económica por la cual atraviesa la familia venezolana, producto de acciones deliberadas, llevadas a cabo por algunos sectores nacionales e internacionales con la finalidad de generar desestabilización y su sobra en la población, a partir de la disminución voluntaria de la capacidad de producción de aquellas estructuras oligopólicas que tienen posición de dominio en la elaboración, distribución y comercialización de bienes esenciales. Asimismo, del acaparamiento, la especulación y el ataque a la moneda nacional, apoyamos las distintas acciones emprendidas por el gobierno nacional con carácter excepcional para generar las condiciones materiales que nos permitan superar la actual crisis económica. En tal sentido, apoyamos de manera irrestricta el decreto de emergencia económica número 2184 emitido por el presidente Nicolás Maduro. Este decreto tiene por objetivo centrar la construcción de una economía productiva, robusta, independiente, inclusiva y soberana, que garantice la protección de los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación a través, entre otros, de la regularización del sistema de distribución y comercialización de bienes, especialmente los de primera necesidad. Asimismo, fomentar un plan productivo nacional que satisfaga las demandas internas y fomente exportaciones no tradicionales que incrementen y diversifiquen las fuentes de divisas, ante la caída estrepitosa de los precios petroleros. A pesar de que la oposición venezolana utilizó el escenario económico para lograr respaldo electoral con la promesa de trabajar para superar las adversidades que ellos mismos fomentaron, como eran bajar los precios de los productos y servicios, acabar con las colas y llenar los anaqueles, hoy, coherentemente con el comportamiento asumido en los últimos dos años, los diputados y las diputadas de la MUC colocan lamentablemente a la Asamblea Nacional de espaldas al país al negarle el apoyo al decreto de emergencia. Esta forma de proceder es una nueva demostración de que no actúan de acuerdo en el interés nacional, sino movidos por hilos que desde el exterior juegan a la crisis del país, al enfrentamiento entre los venezolanos y a la ingobernabilidad, buscando con ello la excusa para una intervención con supuestos fines humanitarios y a la salida del presidente de la República. Ante esta situación, el bloque de la patria consono con las exigencias del momento histórico de la urgencia nacional que reclama la aplicación de acciones inmediatas y extraordinarias para abordar la coyuntura excepcional económica, a fin de asegurarle a la población al disfrute pleno de sus derechos y al libre acceso a bienes y servicios fundamentales, ratificamos nuestro total respaldo al decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro y exhortamos al pueblo de Venezuela a luchar con nuestro gobierno revolucionario en la construcción del nuevo modelo de producción social que le garantice la mayor suma de felicidad posible. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Viva Chávez, bloque de la patria. Hoy, nosotros anunciamos también al país que en el día de mañana nos vamos a todas las plazas Bolívar de Venezuela a discutir junto al pueblo el decreto que la bancada opositora se negó a discutir aquí en la Asamblea Nacional con el pueblo, sino que se trajo, fueron a los mismos causantes de la grave crisis, Fede Cámara, Conce Comercio, eran los que daban las órdenes en las reuniones. Ante esa situación clara y precisa, nosotros, el gobierno nacional decidió que nuestros ministros ni funcionarios iban a venir a mostrarse y a prestarse para este show mediático. Esto es muy serio la situación del país. Hoy lamentamos profundamente que haya sectores de la derecha venezolana que no entiendan la situación por la cual está atravesando el país. No es cualquier cosa. El precio del petróleo en este momento, en este instante, no cubre sus costos de producción. Palabras más, palabras menos, que no estamos recibiendo ni un dólar por producir petróleo. No cubre su costo de producción al precio actual en el mercado. Diputado, pero esa situación no tiene un día. ¿Por qué no se tomaron medidas? Por aquí, por el frente, por favor, por el frente sí están amables. ¿Por qué no se tomaron medidas con el habilitante? Porque el presidente dijo la favorita. No digas que no se tomaron por el habilitante porque no es verdad. No digas que no se tomaron... No digas que no es verdad. Revísala. No me vas a preguntar, tú me vas a preguntar a mí una cosa tan importante. No te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Revisa, revisa. El diputado Romero dijo que igual, me van a frenar, el tema no se va a frenar, aparte de esta negativa. ¿Eso quiere decir que esta medida igual va a ser aprobada por el gobierno? Claro, fíjate lo siguiente. Hoy está el presidente Maduro con empresarios. Hoy está el presidente con empresarios del sector hidrocarburos, del sector petroquímico, trabajando porque nos vamos a parar porque esta Asamblea Nacional no lo quiera. Nos vamos a parar porque un grupo de diputados estén defendiendo lo que a ellos les conviene y las órdenes que le da Fede Cámara en la Embajada de Estados Unidos. ¿Y el país qué? ¿Y los 30 millones de venezolanos? Hay una responsabilidad que el presidente Maduro ha asumido y nosotros vamos a seguir adelante. Si ellos se oponen hoy, nosotros veremos. Lo que sí es cierto es que algunas decisiones que pudieran tomarse en este momento, en este instante, bueno, que pudieran tener un efecto inmediato, pudieran retardarse. ¿Por qué? Porque, bueno, con un decreto de emergencia económica puede el presidente tomar algunas decisiones de manera inmediata, ya en este instante, pero no las va a poder tomar y eso pudiera retardar. ¿Pero nos vamos a paralizar? No nos vamos a paralizar. ¿Nos vamos a rendir? No nos vamos a rendir. Está muy clara la posición del gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, en este sentido de seguir avanzando y la muestra está que el presidente está hoy en la calle, trabajando con empresarios. Nosotros nos vamos a la calle a discutir con el pueblo, porque el pueblo está al tanto de lo que está escrito y la Asamblea, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da instrumentos al poder para que vaya a consultarle al pueblo las cosas que así lo requieran. ¿Por qué se sabía que no le iban a aprobar? ¿Algunos ministros se comprometieron a venir y cambiaron la decisión a última hora? Mañana se dijo que... Ya va, Médico, quiero responder. ¿Con quién se comprometieron a venir? Entiendo que había una... Ah, entiendes tú, pero te das cuenta. No, no, no hubo cartas, no hubo cartas, no hubo... Escúcheme, no hubo... Escúcheme, no hubo invitación formal. No hubo invitación formal. No es verdad lo que usted está diciendo, que se invitó a los ministros de manera formal. Fue una reunión que se planteó de manera amigable en ciertas condiciones. Cuando llegaron aquí, mira, ojalá usted hubiese estado en esa reunión para que usted hubiese visto la pelea entre Elías Mata y José Guerra y el señor de Fallecámaras dándoles órdenes ahí. Tanto que en la segunda reunión ellos sacaron a los medios, dijeron que iban a hacer la reunión sin los medios para que no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Hay que hablarle con la verdad al país. No hubo una invitación formal de la Asamblea a comparecer a ningún ministro. Los ministros no están, para nada, indispuestos. Al contrario, el presidente Maduro anoche, yo estaba con él en ese momento, informó que había dado instrucciones al vicepresidente Aristóbulo Isturi para que se reunieran. Estaban todos los ministros del Gabinete Económico esperando a la Asamblea Nacional. Y ellos no quisieron, ninguno, porque quieren es el show. Esto no es un asunto de show, esto es un asunto de trabajo para el país. Y ustedes, periodistas, deben entenderlo también. Eso debe entenderse. ¿Quién puede estar trabajando en función de que el precio del petróleo esté en 20 dólares? ¿Quién? A los que le interese, bueno, que este país se caiga. Porque aquí, a 20 dólares no lo gobiernan la revolución, pero tampoco lo gobiernan la contrarrevolución. Tengan la certeza que es así. Mañana las reuniones serán en las plazas. ¿Un billón de dólares en ingresos petroleros y que no se sacó el país adelante en todos estos años que ustedes han gobernado? ¿Ese fue el argumento presentado por los diputados de oposición? ¿Cuál es su respuesta? No hemos hecho nada con ese billón de dólares. Te parece que un millón de viviendas es poco. No es respuesta para ti, es respuesta para los diputados que asumen ese argumento. Te parece poco, 3 millones de pensionados, 3 millones 198 mil pensionados, cuando aquí había 370 mil con una pensión de miseria. Te parece todo el esfuerzo que ha habido para la educación, te parece todo el esfuerzo que ha habido para bajar los índices de desigualdad, para bajar la pobreza, para bajar la miseria. Es un trabajo que no es sencillo lo que nosotros encontramos en el año 98 y por primera vez la inversión social, la inversión social pasa del 64% en los tiempos de revolución, cuando en los tiempos de la Cuarta República apenas alcanzaba el 32%. Así de sencillo. Y no lo llaman inversión social, sino gasto social, porque lo consideraban un gasto. Para nosotros no es un gasto. Nosotros estamos obligados a una revolución a atender primero al hombre, a la mujer venezolana. ¿Quién diga? ¿Quién diga? Claro, no estamos cuando el presidente llegue aquí. ¿Usted no escuchó al presidente? Que dijo que hemos cometido errores. Sí, seguramente hemos cometido errores, pero es el momento de que todos los venezolanos y las venezolanas pongamos nuestro granito de arena para salir adelante. Lo demás es mezquindad, pero de la más pura. Mezquindad absoluta. Porque aquí cuando suba el precio del petróleo, y que va a subir en algún momento, eso no lo puede mantener ni Arabia Saudita. En algún momento tiene que subir. No sabemos cuándo, pero algunos estiman que en un año, en dos años. Bueno, va a ocurrir. ¿Quién se va a molestar? Que estemos nosotros, pensemos que dentro de 10 años no gobierne la revolución, esté la derecha y suba el precio del petróleo. ¿Cómo nos vamos a molestar nosotros por eso? Quien se alegra por eso, es bien miserable con este país. Quien hace fiesta con eso, es bien miserable por este país. Nosotros no. Nosotros apostamos por que todos los venezolanos y todas las venezolanas tengan y disfruten la más sana estabilidad política, social y económica. Nosotros apostamos a la paz. Y eso ha sido nuestra bandera. No solo ahora, hemos soportado golpes de Estado, ataques indiscriminados del mundo entero, campañas internacionales y aquí estamos. Y siempre hemos abogado por la paz de este país y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y las plazas serán en las plazas con los diputados? Todos los diputados, todos los diputados del Bloque de la Patria. ¿Y ministros también de la área de Economía puedan participar en esta discusión? Seguro, seguro, seguro. En todas las plazas Bolívar montamos una asamblea patriótica para nosotros armar la discusión en la calle. Nosotros nos vamos a la calle con el pueblo, que el pueblo sepa que fue lo que negó la derecha. Porque lo que hizo el señor José Guerra decir, José Guerra que es irresponsable, yo pensé que era una persona seria, que la pobreza pasó de 8,8 en dos años a 50%. Es una irresponsabilidad pero histórica de un señor que dice ser un académico en esa área. Da tristeza que se manejen esos argumentos con la ligereza y la falsedad como lo hacen. Nosotros no hemos en ningún momento rehuido que hay una grave situación económica. El presidente vino aquí y lo planteó. Hay una crisis económica y pidió apoyo, mea culpa. Pidió apoyo al país en cadena nacional. No sintió ninguna vergüenza y pidió ninguna vergüenza, no ninguna pena. Y pidió ante el país apoyo. Bueno, vamos a ver quiénes apoyan y quiénes no apoyan. ¿Cuál era la diferencia en que hubiera medios a que no los hubiera? No, no, yo no voy a discutir eso porque en verdad eso no nos importa. A nosotros nos interesa el fondo. A nosotros nos interesa el fondo. Escúchame, no se va a parar una discusión porque los medios estén o no estén. Estén o no estén. Pero hay temas, hay temas. Si ustedes no lo quieren entender, en verdad yo no los voy a convencer. No, no los voy a convencer. Es un problema de ustedes en verdad y discúlpenme. Pero no hay temas de la economía que no son para discutirlos en una tribuna. Quien no lo entienda, mire, está fuera de foco. Está fuera de foco total y absolutamente. Porque decisiones económicas tienen un gran impacto sobre todo el país. Entonces tú no puedes discutir cosas de economía tan graves con una tribuna abierta que lo que se está discutiendo se filtre y los grandes beneficiados de la renta petrolera que se hicieron millonarios y recontramillonarios especulando con la plata de los venezolanos vuelvan a aprovechar la crisis ahora para llevarse la plata. No, no te voy a responder. Dígame. Bueno, son medidas neoliberales con toda seguridad. O sea, no las he revisado. Pero que digan que ese decreto es un peligro, sí, claro, es un peligro contra la crisis. El presidente ha presentado, ha hecho una propuesta ante el país seria, una cosa seria, ¿vale? Un decreto. La Asamblea Nacional no tiene atribuciones para modificarlo. O lo aprueba o no lo aprueba. Eso es así de sencillo. Así dice, está establecido. O lo aprueba o no lo aprueba. Es como nombrar el Contralor General, perdón, el Procurador. Se envía el nombre para que lo apruebe o no lo apruebe. Pero no tiene atribuciones para hacerle ninguna. Y la mayoría burguesa de esta Asamblea Nacional no está de acuerdo en apoyar ninguna decisión que sirva para salir de la crisis. ¿No contar con el decreto de emergencia? Claro, el presidente puede enviarlo, puede enviar el decreto de emergencia las veces que así lo considera porque es presidente de la República. Es un instrumento constitucional. No lo sé, no lo sé. Se tiene contemplado que el pueblo pueda aprobar el decreto con su firma, diputado. Y traer ese decreto... ¿Cómo dice? Se tiene contemplado que el pueblo pueda aprobar el decreto y después traer la firma. Eso es parte de la Asamblea. Nosotros vamos a leer el decreto junto al pueblo, artículo por artículo. Y que el pueblo escuche lo que la bancada de la derecha se negó a aprobar aquí. Porque esos razonamientos que da el señor Oseguer en verdad son... De verdad, me da tristeza que sea un académico que ponga esos argumentos. Dan tristeza porque se desprenden hasta de lo humano. De lo humano. Porque una de las cosas, ¿quién puede oponerse que se garantice la plata para asegurar las misiones? Dígame alguien que se puede oponer a eso. ¿Quién puede oponerse a eso? Una pregunta, pero sin decreto pudiesen tomarse medidas. ¿Por qué eso es un instrumento? Pero el decreto permite darle celeridad a la toma de decisiones. Sin el decreto se van a tomar las decisiones y van a tardarse algunas de ellas. Y tenemos que tener respuestas inmediatas ante situaciones coyunturales. ¿Y diputado, de cuáles podrían ser esas medidas que se tardarían en virtud de que la mesa unidad no responde el decreto? Este es el decreto. El decreto está muy claro. ¿Cuáles son? Son 11 puntos que tiene el decreto y está muy claro. Entonces, ellos objetan uno por uno, objetan uno por uno, solo con razones politiqueras, sin ningún basamento, ni siquiera... ¿Y el corralito dice? Esa es una de las cosas que dice el señor Seguerra. Mira, eso es lo que ellos harían. Eso es lo que ellos harían. Entienden que lo que ellos están diciendo es lo que ellos harían. Nosotros no vamos... Porque ellos dijeron, no, vamos a aprobar el decreto si le hacemos algunas modificaciones, algunas concesiones. No, nosotros no vamos a hacer concesiones neoliberales con nadie. Pero con nadie, absolutamente con nadie. Nosotros nos mantenemos en el camino de una propuesta revolucionaria socialista. Gracias.